Y la gente tampoco no captó en el momento ese episodio de que ahí se podía organizar la gente, sino que la gente lo entendieron de otra forma y comenzaron a hacer unas exigencias demasiado grandes que el gobierno no podía cumplir. Entonces, como no podía cumplir, ahí hubo el rompimiento. Esa no fue totalmente el movimiento o proceso de los campesinos, porque había muchos intereses, digámoslo así, a nivel del país, porque es que estaba todo el país, todo el país, no era solamente la costa atlántica, no, era la costa pacífica, el centro, y también estaban la gente de Los Llanos, la gente de Los Llanos también estaba muy ahí metida dentro de esa organización campesina. Pero esos campesinos, entonces, como había tantas tendencias, no se pudo organizar bien como era. Señor Ismael, ¿cómo eran esas luchas de entrada y salida de la tierra de los campesinos? Las retomas, las recuperaciones de las tierras, ¿cómo se daban esos procesos? ¿Cómo se pensaban esas estrategias para poder tomarse una tierra o recuperar una tierra y lucharla? No, así como les digo, es que no era... como no se pudo por la vía gubernamental, entonces, los campesinos tomaron la iniciativa en organizaciones, en eventos, en foros, en encuentros nacionales, se llegó a un acuerdo y a un consenso de que la tierra es pacha en la trabaja. Entonces, nació la conquista esa, la tierra es pacha en la trabaja. Entonces, los campesinos alzaron esa bandera en todo el país, y yo recuerdo, yo recuerdo de que en un día y en una noche, en lo que no recuerdo es la cantidad de tierra que recuperó ese movimiento campesino, la NUT, en la lucha por la tierra. Realmente, la voluntad de crear la reforma agraria en el país no le ha funcionado al Estado y no la han hecho. O sea, que la reforma agraria no tuvo éxito en su concepto. No, no tuvo éxito, porque no la han hecho o no la han dejado hacer, pero no la han hecho. Yo creo que todavía con todo eso que ha pasado de los años 70 hasta esta parte, no ha comenzado la reforma agraria en este país. Porque el problema sigue lo mismo ahí, la tienda, lo mismo que los años 80 allí, y aún peor. ¿Por qué le voy a decir que es peor? Y usted me dispensa por qué le voy a decir, porque no estamos en los años 70 ni 80, pero el problema viene de allá. ¿Cómo es posible, cómo es posible de que nosotros, un campesino, cuando eso, el INCORA, según el INCORA, tenía establecido en el programa de que un campesino, un campesino tenía una unidad agrícola familiar y eso estaba establecido a través de acuerdo a las condiciones tipográficas y demográficas de lo que era la tierra. Y resulta que eso sí no se dio. ¿Por qué? Porque un campesino, por ejemplo, en una tierra como la de María la Baja, en los que están en la orilla del dique, una tierra de esas, un campesino, de pronto hasta con dos hectáreas, con una hectárea puede vivir bien. Pero no es igual la tierra de Zongo o la tierra de Mate, en la parte alta, la tierra esta, aquí estamos nosotros en Sonrisa, como un campesino aquí va a vivir con seis hectáreas, con cinco hectáreas, con una hectárea, no vive. ¿Por qué? Porque esta tierra que está acá son tierras secas, tienen otras condiciones. Entonces, ¿qué pasa? De que los campesinos, el ejemplo cortico de nosotros aquí, tenemos seis hectáreas. A Chen le resolvimos el problema, se lo resolvimos al Estado, pero nosotros seguimos con el mismo problema, porque tenemos seis hectáreas y no son totalmente fértil para la agricultura, la tierra, ni para la ganadería. Entonces, nosotros lo que vivimos aquí, vivimos por la subsistencia. Y hoy en día tenemos el problema, ahora es más grande, ¿por qué? Porque en aquel entonces, en el 80, yo estaba yo con mi señora y comencé a tener peladitos. Tengo seis hijos, ¿a dónde trabajan mis hijos hoy? ¿A dónde van a trabajar mis hijos? En la misma sala de alta tierra. Entonces, no me arregla el problema. Si me fueran dos o veinte alta de alta tierra, hoy en día yo estuviera, yo dije, está resuelto el problema, pero es que yo podía tener a mi hijo ahí, a mis nietos ahí. Ahora no, ahora tenemos una pila ahí, que tenemos un asignamiento. Bueno, usted fuera allá de mí para que vea, vea cómo usted lo vea aquí, vea. Aquí nada más hay asignamiento. Ahora vaya usted para que usted vea. O sea, no cabemos, en la sala de alta, ya no cabemos la familia que tenemos. Entonces, por eso digo, el problema continúa. O sea, no han arreglado el problema y el problema es la tierra sigue ahí mismo, porque cada día la tierra ahora se está poniendo más, digamos, más escasa, más escasa, más dura para conseguir un pedazo de tierra. Nosotros, yo por ejemplo, yo vivo agradecido en ese entonces del movimiento campesino. Por eso lo defiendo y por eso estoy organizado allí con los campesinos, porque es la única forma que uno podía acceder a un pedazo de tierra. Yo le pregunto, ¿de Chen en la tierra? ¿Chen trabaja en la tierra? El campesino. El campesino es el que sabe cómo se preña y cuándo pare la tierra. Entonces nosotros, que la preñamos y la parimos, pues no la tenemos. No, pero hay todavía, en esta época, todavía hay gente que todavía aquí en Colombia que tienen 30.000, 20.000, 50.000 hectáreas. ¿Y para qué la tienen? Yo me pregunto, Carratico, ¿y para qué la tienen? Pero como ahora las leyes las han modificado y le han dicho a uno, y le han metido a todo el mundo en la cabeza de que hay que respetar la propiedad privada. Y con ese tema de la propiedad privada, que no se puede hacer invasiones, que no se pueden hacer recuperaciones, porque es un delito. Entonces, ¿quién va a arreglar ese problema? ¿Quién lo arregla? No, porque si el gobierno no tiene voluntad, le toca al pueblo arreglarlo. Tiene el pueblo que hacerlo por su propia cuenta, como lo hizo los campesinos en su momento de los años 80. Tendría que ser así, porque no hay otra forma más. Este campesino de ahora, imagínate, yo tengo ya 64 años. Cuando yo tenga 90, que el hijo mío tenga 50 y tenga 60, ¿a dónde va a trabajar? Y el hijo de él, ¿a dónde lo va a poner a trabajar? Entonces, ¿qué le toca a uno? Y sepa la ciudad. ¿Y tú sabes qué pasa en la ciudad? Ah, en la ciudad la gente va a pasar el trabajo, va a pasar el trabajo a pasar necesidad. Aquí al menos uno se alivia con la mate plátano, se alivia con la mate yuca, ¿cierto? Porque uno la cambia con el vecino y eso, y allá, ¿a quién le va a dar uno? Bueno, señor Ismael, esa es la radiografía realmente muy clara del país, de la región Caribe, del territorio. Nosotros desde el canal Comunicación Territorio y Resistencia agradecemos muchísimo todo su testimonio, toda su historia, toda su memoria puesta al servicio, además de procesos académicos, educativos y de investigación. Se trata entonces de una persona luchadora, defensora de los derechos de los campesinos y las campesinas, del territorio y del valor de la tierra, del valor de la vida, de la dignidad, de la vida digna en la región Caribe y en este, el territorio de Toro Sonrisa. Terminamos así con, además, con una sonrisa en un contexto como este. Pura sonrisa, aquí estamos en sonrisa. Y estamos en sonrisa, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!